Buro Social, Maestro Zoé Robledo. Muy buenas tardes, tengan todas y todos con su permiso, señor Presidente. Hoy que no nos podemos saludar, dándonos la mano, dándonos un abrazo, yo los quiero saludar diciéndoles nada más, Vichy, Abotán, que es como saludan ahí en Chiapas, en la zona Zotzil, y significa cómo está tu corazón, qué dice tu corazón. Y es una forma cariñosa con la que hoy quiero saludarlos a todos y a todos, al señor Gobernador Alejandro Murata, la titular del programa Gisela Lara, y desde luego al doctor Arturo Olivares, líder del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, por supuesto al director del hospital, al presidente municipal. Es común en épocas regulares, cuando las cosas están tranquilas, y sobre todo en las ciudades, más que en otros lados, que nuestro idioma de repente tiene algunos recursos, algunas salidas para que gobierne la ambigüedad, y entonces de repente decimos el famoso ahorita, y eso puede significar dos minutos o a veces más tiempo, o a veces decimos tantito y nadie sabe exactamente a qué nos referimos. Y a veces también decimos el ya casi, y hace 10 años ya casi estaba listo para inaugurarse este hospital. Hoy, señor presidente, le quiero decir que ese ya casi se convirtió en un está listo, ya está operando este lugar, ya tiene, ya empezó a recibir consultas, ya tiene las primeras cirugías, ya operadas también por nuestros nuevos especialistas en trauma. Incluso ya ayer hubo el primer alumbramiento en este hospital, una niña que nació a las 11 de la noche, que se llama Rosa Linda. Entonces, señor presidente, decirle que lo que durante 10 años reclamó la gente de Tlaxiaco, agradecerles porque nos dieron 10 días más para poderles cumplir a cabalidad. Y creo que es importante decirlo porque cuando un gobierno como el del presidente López Obrador se define a partir de la historia y no solamente de los actos de relumbrón, pues entonces ese ya casi no era suficiente. Aunque ese ya casi fuera el 97%, no era suficiente. Necesitábamos que lo que se había comprometido el señor presidente fuera una realidad. Y hoy ya lo es, ya pasamos de 30 a 44 camas, ya crecimos de las 5 a las 8 nuevas especialidades, ya están aquí los especialistas particularmente de oftalmología y de otorrino, que por cierto quiero decir que ellos se van a sumar también al hospital de tiempo completo porque la consulta va a ser en el turno matutino de fin de semana, con lo cual también el hospital va a estar abierto todos los días de la semana. Y creo que con esto finalmente se cumple el anhelo postergado durante muchos años de tener en Tlaxiaco una instalación de salud de primer nivel, con el mejor equipo, con los mejores especialistas. No tendría por qué ser de otra forma. Por eso, señor presidente, decírselo nuevamente, el hospital está listo, la instrucción suya fue clara y la tarea ha sido cumplida. Y creo que nos quedan lecciones aprendidas en este sentido. Uno, como ya lo comentaba el gobernador, es el trabajo en unidad, la necesidad de trabajar de manera coordinada. Por eso yo quiero agradecer el trabajo que se hizo desde el gobierno del Estado para la pavimentación del camino, para las luminarias que requería este mismo camino, el tema del drenaje, incluso cuestiones que tienen que ver con el Internet, que nos ayudaron mucho para que efectivamente el programa IMSS-Bienestar pueda operarlo a plenitud. También decir que otra lección es esa que nos ha insistido tanto el presidente, que hay que mover al elefante. Y hace 10 días, y desde antes, cuando se dio la indicación de que teníamos que tener este hospital, pues en 10 días logramos cosas extraordinarias, en 24 horas mover 20 toneladas de equipo y en 10 días tenerlo ya listo y en preparación. Y la última lección que me parece a mí la más importante, que cualquier equipo, por más sofisticado y moderno que este sea, cualquier instalación, por mejores condiciones que pueda tener en términos de infraestructura, no es nada si no tenemos el personal y si este personal no está comprometido y no está motivado. Quiero decirle, presidente, que el personal de IMSS-Bienestar, en medio de esta contingencia, en medio de una pandemia como la que estamos viviendo, está listo, está dispuesto y puesto para empezar a trabajar. Dicen algunos, y le llaman a la gente mano de obra, y yo creo que aquí son manos de vida, porque lo que van a hacer es eso, salvar vidas. Manos que van a cargar camillas, manos que van a hacer maniobras de intubación, manos que van a estar todo el tiempo ocupadas, salvando a la población en el IMSS y en todas las instalaciones de salud de todo el país. Entonces, esas manos de enfermeras, de enfermeros, esas manos de laboratoristas, de personal de limpieza, de camilleros y de los médicos, de los especialistas, pues hay que nosotros también echarles una mano, y echarles una mano cuando nos piden que nos saludemos de lejos, llevándonos la mano al lado izquierdo de nuestro pecho, donde habita nuestro corazón, que les echemos la mano cuando nos dicen que nos las lavemos nosotros y que es una forma de ayudarlos, que les echemos la mano también cuando tomamos la sana distancia. Eso hará que su trabajo sí va a ser intenso, sí va a ser en momentos extenuantes, pero podemos ayudarles a que esto ocurra de manera un poco más tranquila, achatando la curva como se ha dicho. Y nosotros tener la confianza, decirles que tengan la confianza de que estamos haciendo nuestra parte, que estamos haciendo nuestra parte para que todos los que van a necesitar equipos de protección personal, ya los estamos distribuyendo. Apenas hace unos días empezamos una parte de reforzamiento en este sentido, ha sido cerca de un millón de piezas de todo el equipo que ya están llegando desde hace algunos días a los lugares donde tienen que llegar. Que la segunda fase de la capacitación ya está ocurriendo y que es importante que todos la tomemos. Y que la reconversión hospitalaria ya está puesta en marcha. Lo vimos aquí con este hospital, donde van a ver también una parte para atención exclusivamente COVID, que no interrumpa la operación regular de nuestro hospital. Por eso es que de verdad valoro mucho la presencia hoy aquí, acompañando al señor presidente del líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, el doctor Olivares, porque estamos haciéndolo en conjunto, como equipo. No podemos pensarlo de una manera distinta. Por eso yo solo quiero despedirme en este gran lugar, en este lugar histórico de la Mixteca, el tres veces heroico tlagiaco, que sabemos que vamos a salir adelante y que esos episodios heroicos que le dan nombre a lugares como este, los vamos a repetir aquí, en todo Oaxaca y estoy seguro que en todo nuestro país. Y nos lo ha enseñado el presidente López Obrador. El pueblo de México es efectivamente mucha pieza y así lo asumimos nosotros, que somos mucho pueblo para la derrota y sobre todo en el Seguro Social mucha institución para el fracaso. Muchísimas gracias y buenas tardes. Damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Tlagiaco, regresamos para ahora sí inaugurar este hospital INSS Bienestar, completamente equipado, con el personal necesario, con enfermeras, con trabajadores administrativos, con médicos, con especialistas. Ya se cuenta con este hospital y va a ser de mucha ayuda, va a apoyar a esta región de la Mixteca. Pero también ahora con la pandemia del coronavirus, este hospital y muchos otros van a ponerse a disposición de enfermos, de personas infectadas, que requieran atención, tratamiento hospitalario, porque no todos, debemos de recordarlo, así nos lo han dicho los especialistas, no todos los infectados por coronavirus requieren hospitalización, es sólo un porcentaje de alrededor del 10% de los infectados. La mayoría puede resistir y salir adelante en nuestras casas, en nuestros hogares. En el caso de los hospitales es para los enfermos delicados, enfermos graves. Pero en ese aspecto nos estamos preparando, tuvimos la suerte, en medio de esta adversidad, tuvimos la suerte de estarnos preparando desde hace algún tiempo. Antes del coronavirus ya había visitado Tlaxiaco para ver cómo estaba el antiguo hospital del INSS Bienestar. Y ya había visitado también los 80 hospitales del sistema INSS Bienestar en 19 estados del país. Y antes del coronavirus ya teníamos la decisión firme de levantar el sistema de salud pública, que lo habíamos heredado en condiciones deplorables. Por eso, desde el inicio del gobierno decidimos como prioridad impulsar la atención médica, el mejorar los servicios de salud. Fue un propósito básico, una prioridad. Así como me preocupaba garantizar la paz y la tranquilidad, porque estaba desatada y desgraciadamente continúa afectando la violencia, así también me propuse levantar el sistema de salud pública. Y por eso, antes del coronavirus, comenzamos a prepararnos. Antes del coronavirus, se creó el Instituto de Salud para el Bienestar. Antes del coronavirus decidimos cuatro acciones. Antes del coronavirus, primero, que no faltaran los medicamentos. Segundo, que no faltaran los médicos. Tercero, que se mejoraran las instalaciones, que se concluyeran centros de salud, hospitales, que habían quedado inconclusos por todos lados. Dejaron un tiradero de obras sin terminar, como es el caso de este hospital, que llevaba años en proceso. Lo iniciaron y nunca lo habían terminado. Y nos propusimos también, desde antes del coronavirus, mejorar la situación de los trabajadores de la salud. Hice el compromiso de basificar en el sexenio a trabajadores de la salud que laboran por contrato o de manera eventual. Y antes del coronavirus, ya había decidido aumentar el presupuesto en 40 mil millones de pesos para el sector salud. Ahora, que ya estamos enfrentando esta pandemia, pues avanzamos en la preparación. Pero todavía falta y no debemos confiarnos para que no sean rebasados los servicios de salud pública frente a emergencias que no nos sorprendan el desarrollo exponencial de este virus, de esta pandemia, como ha sucedido en otros países, que en pocos días crece tanto el número de infectados, de enfermos, que se saturan los hospitales. Nosotros estamos haciendo las cosas para que, que, como aquí se dijo, se pueda ir administrando en la medida de lo posible el contagio. Por eso, todas las medidas preventivas que se están aplicando para que la famosa curva sea horizontal y no vertical, que no se saturen, repito, los hospitales, que tengamos los ventiladores que se requieren. Y para eso es la prevención. Y otro elemento favorable es que toda esta estrategia ante el coronavirus la está conduciendo un equipo de profesionales de la salud, médicos, especialistas, científicos, hoy por la mañana. Hoy por la mañana hablaba yo de la trayectoria de los médicos que conducen esta estrategia. Todos ellos son eminencias. Son de los mejores médicos, científicos de nuestro país. Entonces, esta estrategia de salud no la están dictando los políticos. Se le está dejando a los especialistas. Esto lo resolvimos desde el inicio. Por eso, los políticos no somos todólogos, no somos sabelotodo. Por eso vamos bien hasta ahora, por esa conducción acertada de los especialistas. y otra de nuestras fortalezas, posiblemente la más importante, tiene que ver con las culturas que hay en nuestro país. No olvidar que la cultura siempre nos ha salvado. y cuando hablo de cultura no estoy hablando de algo lejano, extraño, abstracto. Es lo que somos los mexicanos. Esa es la cultura. Lo que heredamos de generación en generación lo que heredamos de las grandes civilizaciones que florecieron en nuestro país. Por esas culturas tenemos mucha fortaleza de esa cultura dimana, entre otras cosas, la cohesión y la fraternidad que hay en nuestras familias. La familia mexicana, repito, es la institución de seguridad social más importante del país, es más importante la familia mexicana como institución de seguridad social que el Issste, que el Seguro, que el Insabi, que el mismo gobierno. Porque ya saben ustedes cómo somos en familia, cómo hay solidaridad familiar, cómo en momentos difíciles hay ayuda mutua, cómo cuando hay un enfermo los miembros de la familia lo cuidan. ahora tenemos como población vulnerable, población más susceptible de ser afectada por el coronavirus a los adultos mayores, pero tenemos nosotros la fortaleza de contar con una familia solidaria y esos adultos mayores son cuidados por hijos, por hijas. Esto que parece normal resulta que no se expresa igual en otros países. En otros países, lo comentaba yo hace poco abundan los asilos de anciano. En nuestro país no hay muchos asilos de anciano y no quiere decir que sea solo un rezago de servicios social, en este caso el que tengamos estos asilos. No, es que nosotros no nos desatendemos de nuestros mayores y en otras partes pues se ponen estas instituciones para cuidar a los adultos mayores. En nuestro país nosotros cuidamos a los adultos mayores. Ahora que se nos presenta esta pandemia contamos con esa tradición con esa fortaleza cultural contamos con esa institución tan importante que es la familia mexicana. Por eso desde Tlaxiaco le comento le transmito a todos los mexicanos mi optimismo en el sentido de que vamos a salir adelante de que vamos a superar esta crisis transitoria y que no sólo vamos a salir bien enfrentando el coronavirus sino que de inmediato va a comenzar la reactivación económica para regresar a la normalidad productiva y laboral así como nos estamos preparando con hospitales camas ventiladores médicos para atender a derechohabientes del seguro social del liste así como nos estamos preparando en estos hospitales del bienestar para atender a población abierta en el insabi para atender también a población que no tiene seguridad social como refuerzo están ya operando están ya preparándose tanto a la marina como el ejército para aplicar en su momento el plan marina y el plan DN3 vamos a contar con el apoyo de la secretaría de marina y de la secretaría de la defensa nacional de modo que vamos a enfrentar esta adversidad este fin de semana yo voy a visitar hospitales tanto de el insabi como de el seguro social también de la secretaría de marina y hospitales de la secretaría de la defensa para estar preparados me dio mucho gusto estar con ustedes aquí en Talaquiaco pues me gustaría estar como siempre era en tiempos normales que se hacían grandes concentraciones en la plaza aquí mismo se pudo llevar a cabo un acto amplio para que participaran todos los ciudadanos no lo podemos hacer porque tenemos que cuidar las medidas que se están recomendando de la sana distancia de todas maneras se va a saber que estuvimos porque se está transmitiendo este acto por internet y llega a todas partes de modo que un saludo un abrazo a todo el pueblo mixteco un saludo a los habitantes de Talaquiaco un saludo a todo el pueblo de Oaxaca y agradecerle mucho al gobernador de Oaxaca Alejandro Murat por su apoyo y decirle también al director del seguro social Zoe Robledo que me siento apoyado respaldado por su trabajo porque está entregado de tiempo completo a este noble servicio de garantizar la salud de atender enfermos y de salvar vidas y a todas a todos ustedes repito un abrazo y viva México viva México y viva México y viva y viva y viva y viva y viva y viva solicitamos a los presentes ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional mexicano y viva y viva y viva y viva y viva de esta manera concluye este evento se destina de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos licenciado Andrés Manuel López Obrador agradecemos a ustedes su amable asistencia deseándoles que pasen una excelente tarde y viva